Bienvenidas y bienvenidos a nuestra serie DCM en 5 minutos con el psicólogo Javier Parra Pulido. Hoy veremos de la sección de trastornos del sueño vigilia, trastorno e insomnio. Los trastornos del sueño se caracterizan porque la persona presenta insatisfacción con la calidad, horario y cantidad del sueño, llevando a que experimente malestar durante el día y deterioro cognitivo de la salud. Muchas veces los trastornos del sueño se acompañan de síntomas de depresión, ansiedad y cambios sobre los procesos cognitivos como la memoria, la atención, etc. El primero de ellos es el insomnio, que se caracteriza por la presencia de insatisfacción por la calidad o cantidad de sueño percibida por la persona teniendo problemas para conciliar o mantener el sueño. A nivel general, el insomnio presenta los siguientes criterios diagnósticos. Insatisfacción por la calidad y cantidad del sueño, ya sea por la dificultad para iniciarlo, conciliarlo o despertarse muy temprano en la mañana sin capacidad de volverse a dormir. Para la conciliación, la persona presenta despertares frecuentes o problemas para volver a conciliar el sueño una vez que la persona se despierta. El segundo criterio es que la alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deteriore en áreas funcionales de la persona como en lo laboral, educativo, académico u otras áreas del funcionamiento. Las dificultades del sueño se presentan al menos tres noches a la semana y esta dificultad se da por un periodo mínimo de tres meses. El cuarto criterio es que las dificultades del sueño se producen a pesar de que la persona tenga condiciones favorables para dormir. Es decir, que la persona cuenta con un espacio adecuado en su casa, con una cama cómoda, poco ruido, oscuridad y todos los elementos necesarios de una buena higiene del sueño para que éste se pueda conciliar. El quinto criterio es que el insomnio no se explica mejor o no se produce en el curso de otro de los trastornos del sueño y vigilia como la narcolepsia, el trastorno del sueño relacionado con la respiración, el trastorno del sueño del ritmo circadiano, etc. Asimismo, el insomnio no se atribuye a los efectos fisiológicos de alguna sustancia o medicamento. Por último, el insomnio puede ocurrir en el curso de otro trastorno mental o enfermedad médica. Sin embargo, estos trastornos no explican adecuadamente la presencia del insomnio o sus síntomas no se relacionan con el problema del sueño. El curso del insomnio suele variar con el tiempo y es más común la presencia combinada de las dificultades para conciliar el sueño y mantenerlo. Así, un individuo puede presentar en un primer momento quejas para conciliar el sueño para luego tener dificultades para mantenerlo. Asimismo, suelen referir que el sueño no fue reparador. Por su parte, las personas con insomnio pueden generar un aprendizaje asociativo respecto a la problemática, ya que la preocupación por no dormir pueden llevarlos a que se esfuercen aún más por dormir y dicha preocupación afecta el proceso de conciliarlo, generando frustración y un empeoramiento en el sueño, ya que se anulan los mecanismos normales de inicio del sueño. Según datos del DCM-5TR, el trastorno de insomnio es el más prevalente de los trastornos del sueño. A nivel mundial, se calcula que los síntomas del insomnio ocurren en un tercio de la población adulta. Cerca del 10 al 15% de las personas refieren alteraciones asociadas durante el día y del 4 al 22% de las personas cumplen con todos los criterios para el trastorno. Dentro de estos, el 60% tiene insomnio medio o de mantenimiento del sueño. La prevalencia del trastorno es más común en personas con otros trastornos mentales y psiquiátricos, ya que entre el 40 y el 50% de las personas con otro trastorno mental tienen insomnio. Este trastorno es más frecuente en mujeres con una tasa de ocurrencia de 1.7 mujeres por cada hombre con el trastorno. Este valor aumenta con la edad. Las causas del insomnio pueden ser diversas y se pueden dividir en tres principales. Primero, factores psicológicos como los eventos estresantes en la vida de la persona que son situacionales. Generalmente, luego de la superación del factor estresante, se produce una mejora en el sueño. También, debido a la ocurrencia del factor estresante, la persona puede cambiar sus hábitos de sueño, siendo los síntomas persistentes. Los pensamientos rumiantes, las preocupaciones, la hiperactivación cognitiva o pensar mucho durante la noche pueden dificultar la relajación y la conciliación del sueño. Personas con rasgos de personalidad, con tendencia a preocupación y la represión de emociones aumentan la probabilidad de padecer del trastorno. El segundo factor son los hábitos del sueño inadecuado. La adopción de patrones de sueño irregulares como acostarse y levantarse a diferentes horas, siestas excesivas durante el día o el consumo de estimulantes como cafeína o nicotina antes de dormir, pueden afectar negativamente la calidad del sueño. Asimismo, un ambiente inadecuado para dormir como ruido, luz, temperaturas extremas o un colchón incómodo pueden dificultar conciliar el sueño y mantenerlo durante la noche. Por último, los problemas de salud física como dolor crónico, problemas respiratorios, síndrome de piernas inquietas o trastornos hormonales pueden estar asociados con el insomnio. Personas con historial de sueño ligero son más propensas de a padecer insomnio. El tratamiento del trastorno del insomnio suele ser multidisciplinar e incluye en ocasiones el manejo de fármacos. Desde la psicología se centra en abordar las causas subyacentes y promover cambios en el comportamiento y los pensamientos relacionados con el sueño. Algunos tratamientos efectivos incluyen la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, en donde se cambian los patrones de pensamientos negativos y los comportamientos que contribuyen al insomnio. Se pueden utilizar técnicas de reestructuración cognitiva, entrenamiento en relajación, higiene del sueño y restricción del tiempo en la cama para mejorar la calidad y cantidad del sueño. También está la terapia del control del estímulo, donde se establecen asociaciones positivas entre la cama y el sueño, eliminando las actividades no relacionadas con el sueño. Y se fomenta un entorno propicio para el descanso. Es decir, que hay personas que trabajan en sus camas o tienen actividades que demandan la activación fisiológica en ella, por lo que al momento de acostarse se genera la asociación de que la cama es para realizar comportamientos de activación fisiológica y no de descanso, por lo que con este tipo de terapia se modifica la asociación negativa. En los tratamientos de higiene del sueño se ofrecen pautas y recomendaciones para promover un ambiente y hábitos de sueño saludables, como mantener un horario regular de sueño, evitar estímulos antes de dormir y crear una atmósfera tranquila y confortable en el dormitorio. Por último, se trabajan las técnicas de relajación, donde se enseñan técnicas como la respiración profunda, la relajación muscular progresiva o la meditación para reducir la activación y la ansiedad antes de dormir. Recuerda que este video es informativo y educativo y por ninguna razón se debe reemplazar por un proceso de valoración y diagnóstico psicológico. Si estás experimentando alguno de los síntomas del presente trastorno, recuerda siempre consultarlo con tu psicólogo o psiquiatra más cercano. En nuestra siguiente sección del curso veremos el trastorno de hipersomnia. Ve dejando tus inquietudes en la caja de comentarios. ¿Te sirvió nuestro video? Únete al canal y recibe beneficios exclusivos y adicionales como miembro y tu contribución ayudará a seguir produciendo contenido de calidad o ayúdanos con tu donación. Da clic sobre el botón. Continúa con nuestro siguiente capítulo de nuestra serie DCM en 5 minutos o también puedes ver algún otro video de nuestra gran selección. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima.